El tema de la Comisión de 1968-69 Todo lo relacionado con la Comisión Mixta de 1968-69 es muy importante, no voy a dedicarle igual más de 5 o 10 minutos porque todo lo que habría que haber dicho al respecto, de hecho, ya se ha dicho. Perú ha intentado trivializar, banalizar los acontecimientos de 1968 y 69 al igual que en el primer turno de alegatos, Sir Michael Wood dedicó, parecería, menos de 5 minutos a lo que, restando la importancia llamó el tema de los faros costeros de 1968 Querría, Sir Michael, que ustedes lo viesen así también Examinó tan solo un par de documentos a saber, un intercambio de notas la primera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú de 6 de febrero de 1968 al responsable de negocios chileno y luego la respuesta de este último Dijo Sir Michael que estos eran los instrumentos clave y no aquellos a los que hace referencia Chile Parecería que de esa manera ni necesitaba mencionar ni entrar en detalles sobre los muchos documentos formales que en el primer turno de alegatos examiné con ustedes Este es el documento, un solo folio que les presentó Sir Michael No impresiona mucho, lo ven allí Está en español a la izquierda No se dice de qué departamento procede quien lo firmó Se le describe genéricamente como que viene del Ministerio el Ministerio y nada más Insistió Sir Michael en el hecho de que en esta nota no se hace referencia a la materialización de la frontera Bien puede ser así pero al parafrasear el texto y dijo que los faros de enfilamiento eran para los pescadores cabe decir que lo de pescadores tampoco aparece en el texto leyéndolo una y otra vez ese término no aparece Más no dijo dejando totalmente de lado los muchos acuerdos y toda la correspondencia conexa de 1968 y 69 entre altos funcionarios de ambos estados Lo que los mostró no fue más que un intercambio de notas que nada tenía de llamativo y de un nivel bastante bajo que tuvo lugar antes de que se produciesen los acontecimientos los acontecimientos importantes Ya el viernes pasa revista algunos de los instrumentos de más alto nivel Tras las comunicaciones de febrero y marzo de 1968 los delegados de la parte se reunieron en abril de 1968 Verán en la pantalla que se les confió la tarea de materializar el paralelo de la frontera marítima que tiene su origen en el hito número 1 Llevaron a cabo todo un trabajo de campo en tierra y en el mar y propusieron la construcción de dos marcas de enfilamiento siguiendo el paralelo de dicho hito En el intercambio de notas de agosto de 1968 las partes confirmaron su aceptación de la propuesta de los delegados en su totalidad Señor presidente se trató entonces de un acuerdo internacional que creó obligaciones para ambas partes de que la respetasen en buena fe Las notas repetían la frase materializar el paralelo de la frontera marítima La nota peruana de 5 de agosto la ven en la pantalla y bueno firmado por el señor Pérez de Cuella En el mismo intercambio de notas las partes convinieron pedir a la comisión mixta que verificase la posición del hito número 1 indicando la localización definitiva de las torres o marcas de enfilamiento La comisión mixta llevó a cabo fin toda una serie de tareas del campo en agosto de 1969 incluyendo la determinación topográfica del paralelo que transcurre por el hito número 1 estableciendo la localización de estas marcas Como ven en las pantallas el 22 de agosto de 1969 los jefes de las delegaciones presentaron a sus gobiernos un informe conjunto formal en el que se recogía todo el trabajo de la comisión título acto de la comisión mixta Chile-Perú encargada de verificar la localización del hito fronterizo número 1 señalando la frontera marítima Como ven una y otra vez los altos funcionarios de ambos estados repiten que están materializando la frontera marítima una y otra vez pero Sir Michael ni una vez mencionó estas afirmaciones repetidas tantas veces sobre cuál era el propósito de dicha comisión mixta dijo con toda valentía me parece que muy por el contrario el propósito era evitar que se produjesen incidentes entre pescadores artesanales de cabotaje a principios de la década de 60 de dónde obtuvo esta información no lo sé de ningún documento de 1968 o 69 es pura invención ya con eso se explica bastante los méritos que pueda tener esta argumentación dada la existencia de estos documentos que acabamos de examinar no es sorprendente que Perú haya buscado formas de intentar banalizar los acuerdos de 1968 o 69 y Perú ha encontrado dos formas de hacerlo empezaré con la primera que es la argumentación peruana de que estos acuerdos tenían efecto solamente cerca de la costa y que no tienen significación para el curso de la frontera mar adentro se había convenido que los faros deberían ser visibles desde una distancia de aproximadamente 15 millas a tales efectos se convino también que cada uno mediría más de 20 metros la materialización del paralelo de la frontera marítima iba más allá de hasta donde llegasen los haces de luz y esto lo sabemos porque los dos estados convinieron establecer un reflector de radar sobre cada torre para que lo utilizasen las embarcaciones de mayor calado equipadas con radar los pescadores en la década de 60 por lo general no tenían radar pero insiste en llamarlas faros costeros no es un término que jamás hayan utilizado los estados en 1968-69 los llamaban marcas de enfilamiento lo que incluía reflectoras de radar este tipo de marcas las utilizan algunos otros estados para permitir que la gente de mar identifique con precisión la frontera marítima el protocolo de 1980 de la comisión mixta sobre marcas de enfilamiento señalando la frontera marítima entre la Unión Soviética y Turquía es un ejemplo en cualquier caso está claro que la longitud de una frontera que tiene una señal de esta naturaleza y este es el punto clave no lo determina el alcance de la luz del faro que la señala lo que nos lleva al segundo intento de Perú de restar importancia a la clarísima significación de los acuerdos entre las partes en 1968 y 1969 niegan las pruebas que dejan claramente la frontera marítima a todos los efectos el límite marítimo los representantes de las partes dijeron en 1969 que eso era lo que estaban señalando tenían buen conocimiento de lo que significaba la palabra límite el jefe de la delegación peruana era un embajador la delegación peruana incluía representantes de la armada el jefe de la delegación chilena era secretario general de la dirección de límites internacionales el señor Pérez de Cuellar sin duda alguna conocía la importancia de la palabra límite o frontera cuando en un escrito de Chile señaló que la instalación de que había que instalar marcas de enfilamiento para materializar el paralelo de la frontera marítima estos son los términos y las acciones recordarán que el incidente del 10 canseco el Michael dijo que Perú aquí hizo referencia a la línea fronteriza y no a una frontera internacional vemos que los dos estados utilizaron los términos frontera o límite con el mismo significado quiero señalar una cosa más sobre el 10 canseco según el informe de Perú de dicho incidente el 22 de marzo de 1966 el 10 canseco disparó 16 veces y cito para intimidar fin de cita a dos embarcaciones pesqueras chilenas que habían transgredido la línea fronteriza el recurrir a la fuerza para defender la frontera de un estado no es algo que lo que pueda quitarse la importancia por una precisión en lingüísticas 45 años después este incidente y otros llevó a los dos estados a materializar y señalizar una frontera marítima una frontera real tal como quedó enfáticamente claro en las actas de la comisión mixta de 22 de agosto de 1969 paso ahora a mi segunda intervención señor presidente me quiero referir a la no pertinencia de la frontera terrestre para esta corte mi intención en esta intervención es convencerles de algo que se puede decir muy brevemente podría caber en un mensaje de twitter lo digo en 12 palabras en inglés y es que esta corte no necesita ni puede ocuparse de la frontera terrestre esta es una conclusión que se desprende de dos propuestas que trataré en orden en primer lugar que esta corte no tiene jurisdicción para determinar la localización del punto donde llega al mar la frontera terrestre dijo el señor Bundy que Perú simplemente pide a la corte que pronuncia y juzgue que la frontera marítima entre las partes tiene su inicio en el punto concordia tal y como se definen los instrumentos jurídicos de 1929 y 1930 pero no es exactamente eso lo que dice la argumentación de Perú porque añade que el punto concordia y cito se define como la intersección de la marca de marea baja de un arco de radio 10 kilómetros pero esto de la línea de marea baja en ninguna parte de los instrumentos de 1929 se menciona Perú interpreta dichos instrumentos como si existiese un punto convenido en la línea de marea baja pero lo que sí sabemos es que no hay un acuerdo de este tipo lo que no obstó para que el profesor Pelé en el final de su intervención de hacer referencia al punto concordia tal y como se definió por convenio en 1929 y 1930 dado que la interrogante sobre si existe este punto y de ser así ¿dónde está? ya que estas interrogantes tienen que ver con la interpretación correcta del tratado de Lima de 1929 la corta no tiene jurisdicción sobre ello y de hecho Perú no pone en tela de juicio esa ausencia de jurisdicción otra forma de decirlo sería lo siguiente pero insiste en aplicar el tratado de 1929 e insiste en particular que la consecución del establecimiento de la frontera terrestre requiere un punto concordia en la línea de marea baja Chile no acepta que este sea efecto del tratado de 1929 dicho tratado ya ha establecido en forma definitiva la frontera terrestre e incluye disposiciones específicas sobre la delimitación de hecho de hecho Perú quiere plantear este litigio ante esta corte aunque esta corte no puede entender de ello toda esta causa de hecho lleva el título formal litigio o disputa marítima entre Perú y Chile el tratado de 1929 zanja la cuestión de cómo anda a resolverse litigios respecto de ese tratado el pacto de Bogotá no permite poner en tela de juicio cuestiones ya zanjadas no voy a repetir todas las referencias detalladas que presenté en el primer turno de alegados sea como fuere Perú insiste en que la frontera terrestre termina en un punto de 18 grados 21 minutos 8 segundos sur mapa que tanto le gusta al señor Bundy que ven aquí pero cómo puede ser que ese mapa no cuestione que la frontera no sigue la línea del hito número 1 como lo han explicado ya todas las fuentes peruanas que les mostré la semana pasada la ley de enero de 2001 por la que se define la frontera de la provincia más meridional de Perú Tacna pues ahí se dice que la frontera de Tacna sigue la frontera internacional hasta el hito número 1 y que en cuanto al curso de la frontera terrestre entre el hito número 1 y el océano pacífico necesariamente entonces será el paralelo del hito número 1 por la razón sencilla de que el artículo 3 de la ley define su alcance revelando que no hay territorio peruano sur de este paralelo del hito número 1 el artículo 3 de esa ley define como les decía el territorio de que se trata queda entonces claro que no es territorio peruano lo que haya al sur de ese paralelo del hito número 1 el 17 de enero de 2008 peru enmendó esta ley de 2001 y cuando fue que peru presentó su solicitud de esta causa el día antes la diferencia entre estos dos puntos finales en la costa en fin intentando determinarlo con estas cartas náuticas o mapas que ha presentado peru de tan gran escala sería de 46 metros de playa está claro que peru no ha solicitado a la corte que examine esta causa para argumentar sobre estas 46 metros de playa peru quiere convencerles que ya que la frontera terrestre llega a la costa a 46 metros al sur de la frontera marítima toda la frontera marítima en el paralelo delito número 1 ha de considerarse una imposibilidad jurídica este martes peru dijo que las partes están de acuerdo en que la intersección de la frontera terrestre con la línea de marea baja es un asunto que ya ha sido zanjado más exacto sería decir que las partes están de acuerdo en que la frontera terrestre ya ha sido establecida plenamente recientemente peru ha empezado a decir que la frontera terrestre llega a su fin en la línea de marea baja el punto 266 que queda muy claro que esto Chile no lo acepta el viernes pasado expliqué tal y como lo hicimos en los alegatos escritos que sobre ello la corte no tiene jurisdicción corresponde ello al tratado de Lima en cualquier caso ambas partes convienen en que la frontera terrestre se estableció a título definitivo en 1930 la comisión mixta habiendo determinado y marcado la frontera de 1900 la comisión mixta habiendo determinado y marcado la frontera de 196 kilómetros le puso fin a esa frontera en una posición estable en la costa del hito número uno Perú dice ahora que de hecho no dieron unos cuantos pasos más en un terreno que es arena y agua dependiendo de la fecha y de la hora del día y que ello hace imposible establecer una frontera marítima excepto en el punto exacto de la línea de marea baja a la que tendrían que haber llegado si bien igual en 1952 o en 1968 ese punto habría estado ya mar adentro o en otra parte de la costa eso no tiene sentido recordemos los hechos en 1928 Perú y Chile pusieron fin a prácticamente medio siglo de diferencias reestableciendo relaciones diplomáticas al año siguiente firmaron el tratado de Lima documento histórico debidamente reconocido y encomiado por la Liga de las Naciones una característica emblemática del tratado fue desde luego el acuerdo fronterizo y dice que la frontera entre los territorios de Chile y Perú se iniciará en un punto en la costa a llamarse Concordia a 10 kilómetros etcétera y dice en la costa y no en la línea de marea baja en el párrafo 2 1 de su réplica Perú niega contundentemente que el hito número 1 esté en la costa eso es sorprendente algunos de nosotros por ejemplo tenemos una casa de vacaciones que decimos está en la playa está en la costa lo que no quiere decir que esté sumergida ven también la referencia al punto a llamarse Concordia los ministerios de relaciones exteriores de ambos países dieron instrucciones idénticas a sus delegados para determinar y marcar la frontera en la costa y aquí la instrucción de el ministerio peruano miren lo que allí dice hito Concordia no dice punto Concordia y lo identifica dice que es el punto de inicio en la costa dice que el hito Concordia es el punto de inicio y que la línea a trazar va hacia el oeste en la línea hasta que intercepte la costa es tan sencillo lo que aquí dice que uno pensaría que podrían interpretarse tal y como aquí se plantea punto inicial en la costa de la línea fronteriza pero no es así porque la primera vez que Perú mencionó este documento en su memoria prefiere parafrasearlo y cito dice el punto Concordia habría de ser la intersección entre el océano pacífico y un arco de radio 10 kilómetros etcétera así Perú sin un fundamento en un texto real introduce este concepto de intersección con un océano y no con la playa y se refiere al punto Concordia en lugar del hito Concordia o sea el hito número uno incluso tuvo la audacia Perú de decir en el párrafo dos siete de su réplica que el hito uno y cito no era más que una de toda una serie de marcadores de frontera creados en diversos puntos durante la frontera pero no se puede tener tanta libertad para parafrasear un texto todos podemos leer la instrucción oficial que dice que el hito Concordia es el punto inicial en la costa de la línea fronteriza esta instrucción gubernamental está perfectamente de acuerdo con el tratado de 1929 donde jamás se habla de la línea de la marea baja el tercer documento de esta serie es el acta definitiva de la comisión mixta de límites entre Perú y Chile en la que se dice que había concluido su trabajo de conformidad con las instrucciones conjuntas allí se describe la línea fronteriza delimitada que tiene su inicio en un punto en la orilla del mar aquí también se confirma que se habían posicionado o establecido marcadores para y cito establecer a título definitivo dicha línea de frontera entre Chile y Perú en tierra se describe alito número uno como que está en la orilla del mar y a latitud 18 grados 21 minutos 3 segundos destaco además señor presidente esta palabra definitivamente que se aplica a la totalidad de la frontera y su localización la orilla del mar elito número uno así pues estas actas definitivas de la comisión mixta de 1930 eran perfectamente en conformidad con lo dispuesto por el tratado de 1929 donde jamás se habla de la línea de marea baja incluso será en vano que se pueda buscar este punto concordia entre elito número uno y el mar no solamente se decidió dar este nombre simbólico concordia a uno de los hitos en principio se había dicho que sería elito número uno pero luego se decidió conferir ese nombre alito número nueve y ello lo confirma otro documento firmado dos semanas después el 5 de agosto de 1930 por el ministro de asuntos de relaciones de Perú y el embajador chileno tanto que plenipotenciario y describe el hito número nueve dice que es totalmente distinto de todos los otros hitos será un monumento de hormigón armado de 7 metros de altura aquí no hay ningún misterio porque la población de la zona no solía ir a las dunas cerca de la orilla del mar de hecho normalmente no hay nadie por allí el hito número nueve por la diferencia de ello que desde 1930 se le llama hito concordia está junto a la línea ferroviaria que va de Arica a Tacna y son cientos de pasajeros peruanos y chilenos que cada día hasta el día de hoy pueden seguir viendo este monumento bastante impresionante desde la ventanilla del tren en la que además se presentan imágenes de los presidentes de ambos países de aquella fecha el propósito de la selección del hito número uno como el punto más cercano al mar de los 80 hitos fronterizos de la frontera de 196 kilómetros ha vencido justamente la estabilidad ya habíamos visto que este ejercicio de delimitación de 1930 tuvo como objetivo establecer un punto en la costa tan cerca como fuese posible sin poner en tela de juicio la estabilidad lo explicó Ecuador a la Argentina en 1969 las partes a la declaración de Santiago adoptaron los paralelos de latitud como fronteras marítimas porque se trataba de líneas de fácil y sencillo reconocimiento el utilizar el hito número uno como punto de referencia para materializar el paralelo en cuestión construyendo dos marcas de enfilamiento para señalarlas dejaba aún más claro ese objetivo nadie nunca lo puso en tela de juicio ni pidió que hubiese un punto en la línea de marea baja hasta que Perú decidió llevar esta cuestión ante los tribunales este punto fantasma el 266 esté donde esté pues hubo que esperar hasta 2005 el señor Bundy este martes nos regañó por haber utilizado un mapa peruano actualizado para demostrar que el punto 266 y se corrige el error dice un mapa que ya no está actualizado un mapa obsoleto demostrando que el punto 266 está a 180 metros mar adentro de hecho este es un problema de Perú porque Perú tendría que respetar la obligación del artículo 5 de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar pero de hecho el señor Bundy presentó este mapa diciendo que este sí era actualizado esto es lo que lo mostró y aquí este punto 266 que le dicen punto concordia parece sí estar muy muy cerca del mar pero lo que no dijo es que ahora está utilizando un mapa de escala 1 a 500 mil o sea 10 veces menos que aquel otro mapa que ya no era vigente que estaba obsoleto y que desde luego no cumple lo que dispone el artículo 5 de la convención sobre el derecho del mar a esta escala minúscula el círculo de este punto ficticio de Perú 266 es de 500 metros de diámetro en otras palabras el punto 266 no solamente no está en la línea de marea baja sino que al localizarlo resulta que está 250 metros mar adentro todo esto son trucos una cortina de humo es un juego de manos dice el orador en español pero tampoco es grave porque no va a llevar a ningún equívoco este punto concordia de Perú es puro invento desde luego entendemos lo que quería decir Perú que imagino es lo siguiente la comisión mixta de 1930 debería haber llevado el arco hasta la línea de marea baja al llegar a la orilla del mar deberían haber llamado ese punto el punto concordia de haberlo hecho según Perú este nuevo punto concordia e impostor habría estado en el paralelo 18 grados 21 minutos 8 segundos así que es allí donde debería estar el punto concordia el hecho es que Chile y Perú nunca lo hicieron nunca bautizaron un punto concordia más bien adoptaron el hito número uno estable como punto inicial de la línea fronteriza ya que de esa manera cumplían perfectamente lo que disponía el tratado de 1929 argumento del señor Bundy que Chile no respondió a la invitación de Perú de 2005 de que ambos estados deberían convenir la localización de un punto fantasma que está claro que la comisión mixta de 1930 ni consideró desde luego que Chile no necesitaba aceptar esa invitación en 2005 más bien todas las razones llevarían a que Chile no lo hiciese la invitación de Perú de participar en dicho ejercicio se basaba en el supuesto de que no existe frontera marítima como pueden ver en esta carta que les presento ahora en pantalla esto el señor Bundy no lo dijo y llego al final de esta primera proposición que yo planteaba mi intención no ha sido iniciar todo un argumento sobre donde termina la frontera terrestre lo único que quiero decir es que ustedes deben tener claro que podría haber una polémica importante respecto de la interpretación adecuada de la solución supuestamente definitiva de ambos estados de la frontera terrestre esto es una cuestión que estaría sometida al régimen jurisdiccional de tratado en virtud del cual se había logrado aquel acuerdo que supuestamente era definitivo sea el tratado de Lima de 1229 dicha realidad no afectará ni la decisión ni la competencia de esta corte en cualquier caso la validez de una frontera marítima no depende de que toque o de que tenga su intersección con la frontera terrestre en la línea de marea baja Perú ha planteado una teoría en fin con una inetabilidad que es que cuando una frontera marítima llega a la línea de marea baja siempre coincidirá con el punto en que termina la frontera terrestre pero es que si fuese así la frontera marítima siempre será inestable si la costa es inestable lo que quiere decir que si la orilla del mar avanza o retrocede unos pocos metros una frontera marítima de 200 millas tendría que cambiar de posición este es un planteamiento muy poco atractivo es cierto que puedan cambiar las costas que puedan cambiar la orilla del mar pues la propia demostración del señor Bundy valdrá para explicarlo quizá no era esta su intención pero yo les decía presentó un mapa en el que citaba que decía es un mapa actualizado y exacto justamente porque hay que actualizar los mapas de la costa la respuesta la dio el propio señor Bundy para sustituir los mapas o cartas náuticas que utilicen una geografía costera observación soleta no sé lugar de geografía quizá tendría que haber dicho geomorfología pero desde luego que es muy pertinente lo que dice aquí se trata de unas playas larguísimas y planas este es un entorno desértico no hay vegetación prácticamente no llueve que quiere decir que hay muchísimo viento que puede mover las arenas y hay terremotos además no tiene sentido alguno sugerir que la frontera marítima puede generarse únicamente a partir de una línea un punto en la línea de marea baja tal y como se establece en los 130 porque sería curiosísimo porque o bien obligaría a que el punto en que la frontera terrestre llega al mar de hecho está sumergido por el agua o que la frontera terrestre termine ya en tierra dependiendo de los movimientos de la costa pero dice que la tierra domina el mar expresión es el tipo de premisa general que difícilmente puede dar solución a un litigio jurídico en la causa de la plataforma continental del mar del norte dicha premisa tuvo el efecto general y poco polémico de respaldar la importancia de un examen muy atento de la configuración geográfica de la línea de costa cuyas plataformas continentales han de ser deliminadas esto no le ayuda a Perú porque el señor Bundy dijo es por ende la costa lo que genera los derechos de soberanía marítimos quien no va a estar de acuerdo con ello pero esta referencia a la importancia de la costa dista mucho de decir que tiene que haber una especie de obligación incomprensible de que se encuentre ambas fronteras ineluctablemente en la línea de marea baja de hecho el principio de que la tierra domina el mar es algo que respetaron perfectamente bien Perú y Chile sabían que la comisión de 1930 habían establecido el más cercano al mar de los 80 hitos de la frontera terrestre de 196 kilómetros era el hito número uno localizado a la orilla del mar por lo que cuando materializaron la frontera marítima 20 años después ambos estados refirieron al primer hito fronterizo a la orilla del mar que este sería el punto que determinaría la frontera marítima por lo que sí claro que permitieron que la tierra dominase el mar dicho sea de paso le resulta difícil hoy a Perú explicar su la forma directa y clara que aceptó el paralelo del hito número uno en el incidente tan importante del 10 canseco en 1968 69 así como en los múltiples casos a los que pasó revista el señor Petróquilos si se trataba del punto 266 si era este el punto correcto porque en ningún momento insistió Perú ni sugirió ni planteó que el paralelo del hito número uno no era el correcto o que había la necesidad de convenir de acordar punto 266 punto o algún punto 266 o cualquier otro punto al suroeste del hito número uno el hecho es que durante medio siglo Perú no le vio problema alguno al hito número uno esta ficción de que obligatoriamente tenían que encontrarse en la línea de María Baja a más fronteras no se produjo hasta que Perú hubiese decidido ya llevar el asunto ante esta corte hasta 2005 nadie había ido a hablar jamás del punto 266 Perú parece que tiene una fijación con esto de la línea de María Baja no parece entender la utilidad de un punto fijo que esté sobre la línea de María Baja para que pueda ser un punto de referencia estable para una frontera marítima el señor Bundy es una persona muy erudita porque lo que nos deja perplejo es su intento de restar importancia a el examen que hace Chile de la jurisprudencia internacional confirmando que los acuerdos de frontera marítima no pueden someterse a este tipo de obligación de encontrarse en la playa su examen de la causa Guyana Surinam por ejemplo es tan curioso como si hubiese estado hablando de otros casos en Guyana había dos puntos de referencia de tierra adentro que al alinearse creaba un azimut que tenía como resultado una línea de 10 grados que era la frontera histórica ambos puntos de referencia estaban en territorio de Guyana con los métodos modernos sería posible utilizar uno de esos pilares el 61 como punto de referencia a partir del cual se puede extender un azimut de 10 grados mar adentro esta es nuestra situación hay un punto de referencia en lito número 1 y una línea exacta el paralelo de latitud tal y como lo había en el caso de Guyana Surinam el laudo del tribunal fue muy cuidadoso en este sentido su laudo fue que la frontera marítima tiene su inicio en la línea de marea baja en el azimut de 10 grados desde el punto 61 que está tierra adentro la misma situación en todos los demás ejemplos que para el señor Bundy no tenían ninguna importancia dicho sea de paso en la causa Guyana Surinam se planteó una cuestión de jurisdicción el tribunal respondió a ello con cierta prudencia que Chile considera que resultará importante a esta corte en el párrafo 308 del laudo el tribunal estableció lo siguiente recuerda que Surinam argulló que no tiene jurisdicción para determinar toda cuestión relacionada con la frontera terrestre entre las partes el tribunal las decisiones del tribunal no tendrán consecuencias para ninguna frontera terrestre que pueda existir entre las partes por lo que esta objeción jurisdiccional no tiene que aplicarse es un precedente perfecto señor presidente el ejemplo de las costas secas pues quedan sin refutar las costas secas no ofenden el derecho internacional están plenamente en conformidad con la práctica correspondiente de los estados no hay reyos contra ellos el hecho es que las partes convinieron que el hito número uno el paralelo del hito número uno sería la frontera marítima y desde luego todos los documentos de 1868 lo dicen claramente es todo muchas gracias señor presidente señor presidente